No, la verdad, Pepe, muchas gracias por la oportunidad y con una gran alegría, porque al final cuando se aprobó la primera vacuna, alcé la mano y dije, bueno, vamos a comprarla nosotros, no es un tema de enfrentarnos al gobierno federal, es un tema de aportar, de ayudar, lo dije desde hace más de un mes. Al final, las logísticas de vacunación van a ser en los estados, como ha sido un tema de estrategia en combate a la COVID, entonces era lógico. Había un gran reto y sigue habiendo un gran reto, o sea, yo peor agradezco al presidente de que sale, vamos a comprarla. El gran reto es encontrarla. Ese es el punto. Te adelantaste justamente a la pregunta que me parece clave. Muy bien, ya hay autorización, tienen que cumplir ciertos requisitos, pero gobernador, ¿dónde las van a encontrar? Ese es el tema, o sea, sin duda, ese es el tema que hace más de un mes dije, el tema es si hay quien nos las venda, con todo respeto dije, aunque no nos autorice, la compramos, a ver si es cierto que no la frena. Pero bueno, ya eso pasó a un lado. O sea, ya no hay un tema de eso. Tenemos la autorización, seguramente, cuando se den las vacunas, tendremos la autorización de la aduana para jalarlas. El tema es, la verdad que hoy fue la nota del día, se movió por todos lados, todo mundo buscando la vacuna, y también estoy convencido que los laboratorios, al momento de tener la producción, Pepe, sin duda la van a poner a disposición de nosotros. También esto, desgraciadamente, en un tema de urgencia, es un tema de oferta y demanda. Y ahorita la demanda en los estados, en las empresas, yo he estado reunido ayer en la tarde, hoy en la mañana, hablando con el grupo de industriales de Aguascalientes, con el clóster automotriz, que es muy amplio aquí, y todo mundo buscando la vacuna y diciendo, búsquela, y que la encuentre primero, Aguascalientes, el estado está dispuesto a pagarla, y otro, en la capacidad de implementar la logística, la verdad, al final, llegue del gobierno federal, o llegue del proveedor, el estado de Aguascalientes tiene la capacidad y la fortaleza para aplicar veinte mil mínimo vacunas al día. Ahora, los gobernadores de la alianza federalista, tú formas parte de esta alianza de los llamados gobernadores rebeldes, dijo que le, que sí, que le toman la palabra al presidente López Obrador para que los gobiernos puedan adquirir estas vacunas, pero dicen que la decisión fue tardía y engañosa. ¿Me podrías interpretar esta frase? La verdad, tío, mis amigos y compañeros están ahorita ahí en Coahuila, no pude asistir el día de hoy, pero, a ver, les dije, apoyo todas las decisiones que ellos tomen. Sí, pudo haber sido todo lo que ellos dicen, pero ahorita necesitamos de aprovechar, necesitamos darle certeza al empresariado, a la sociedad, arrancar la economía, voltear atrás de todo lo que hemos tenido de rezago educativo, que eso nadie voltea a verlo, y eso nos va a acostar en un tema de competitividad, en la educación de todos los niveles. Entonces, ya ahorita, dale, tardío, ¿no? La verdad es que es un tema decir gracias, darle y buscar al proveedor. El tema es buscar al proveedor porque ya no tendremos ningún obstáculo por gobierno federal. Y el tema, todos los 32 estados, Pepe, estoy convencido que puede realmente aplicar una logística sin tanto, híjole, enredo como lo hace Gatell, con todo respeto al doctor. Ayer lo oímos y la verdad es que, al final, las estrategias de combate al COVID lo estamos haciendo los estados. Te aseguro que las estrategias, independientemente que digas, es por edad, y luego es rural, o luego es maestros, o luego es esto, la verdad es que al tener la vacuna, por ejemplo, en Aguascalientes, en un mes vacunamos al millón de las personas que requieren. Ahora, tampoco hay que generar la falsa expectativa ante la población, porque si eso se tarda, pues entonces se queman ustedes, ¿no? Excelente. Bueno, yo creo que ese es el tema, porque al final, ahorita, todo se ve político, Pepe, todo, todo, ¿eh? A ver, con todo respeto para nuestro presidente, hasta el anuncio de hoy, Aguascalientes, porque puede tener cola política. O sea, todo, todo se ve político. El tema es hablarle con toda la sinceridad a la sociedad. Si la consigo, te la compro y te la pico, lo más rápido posible. No están tomados. Este es un tema que está en la iniciativa federal. A ver, gobernador Orozco, cuando estás diciendo, gobernador, que todo esto tiene un tufo político, ¿te refieres a que el gobierno federal está manejando las cosas de modo tal que, además de, obviamente, cumplir su mandato de cuidar la salud de los mexicanos, está, está jalando agua para su molino electoral? Mira, Marta, la regreso, Pepe Rodón, por, tú eres el que entrevistas, pero, ¿tú crees, sin duda, a ver, primero pongo mi punto de vista, sin duda, primero la sociedad de Aguascal, digo, la sociedad de México, mexicanos y mexicanos, pero, Marta, la regreso en pregunta, ¿tú crees que esto no se hace con tema político? Yo, 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 yo te hago la, yo te hice la pregunta, lo que yo pueda creer es irrelevante comparado con lo que tú puedas decir, Martín. No, no, Pepe, yo estoy convencido que arriba la, 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 la salud de los mexicanos y mexicanas, pero claro que todo tiene política. Yo le diría al millón de personas que tengo que vacunar en el estado, estoy luchando desde hace más de un mes de conseguirla, antes de la autorización. ¿La consigo? No, la verdad es que no me frenaría por nada, ni en temas de recursos, y no significa que estamos, digo, ricos, sino simplemente la salud es primero y no se está aquí más recursos. Pero claro, en este año, a partir de este año, todo, entendamos y no, la sociedad está madura y sabe, entendamos que todo tiene una cola política. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx